Según reporte oficial, sobre las 3 y 30 de la mañana, cuatro sujetos llegaron a la estación de policía, conocida como la del Muelle, donde procedieron a disparar contra los uniformados que prestaban guardia. La hipótesis que se maneja es que pretendían liberar a un privado de la libertad que se encontraba en el lugar y sería trasladado a la cárcel Palo Gordo, en Girón. Y vamos a realizar un traslado de algunos PPLs que por reserva de información, pues ustedes entenderán, nos reservamos los nombres y de qué grupo corresponde o qué organización o grupo de delincuencia común organizada venían delinquiendo estos sujetos que se encuentran en las instalaciones recluidos. Íbamos a hacer este traslado, creemos, y dentro de lo que hemos podido establecer, posiblemente estos delincuentes querían realizar alguna actividad de posiblemente sacar a un PPL de nuestras instalaciones y obviamente pues darse a la fuga. En el enfrentamiento resultó herido el patrullero Edwin Jesús Ochoa Esparza, quien se recupera en un centro asistencial del puerto petrolero al recibir cinco impactos de arma de fuego. Como policía, el compromiso ha sido siempre total y aquí reitero primero la recompensa hasta de 30 millones de pesos, quien nos dé información para lograr la captura de estos delincuentes. Como dato a destacar, los delincuentes huyeron en una canoa con motor por el río Magdalena.